Vamos a comenzar el siguiente vídeo con el tema de la romanización. Concretamente nos vamos a basar en la fase de la conquista. Aunque en primer lugar os voy a mostrar un mapa de cómo estaría la distribución de todo el imperio y para que entendáis que la conquista de Hispania se produjo durante la Segunda Guerra Púnica. En el siguiente mapa podemos observar cuál sería la distribución de los pueblos preromanos en el territorio peninsular. Comenzamos con la fase de conquista y es que tenemos que tener en cuenta que Aníbal va a someter a la ciudad de Sagunto aliada de Roma y esto provocará la entrada desde Ampurias en el 218 hasta la derrota definitiva de Aníbal en la batalla de Zama y por lo tanto el control peninsular del Mediterráneo por parte de Roma. A partir del 150 a.C. se continúa con la conquista de los pueblos celtíberos aunque vamos a ver la resistencia de Lusitania en el caso de Viriato y también posteriormente en el pueblo de los Arevacos en Numancia en torno al 133 a.C. Ya en tiempos de Augusto tendremos que tener en cuenta que se terminaría con el proceso de conquista peninsular sobre todo por el control ya de las tribus astúres y cántabras. A partir de esos momentos la península pasaría a denominarse Hispania y formaría parte del imperio. Ese sometimiento de los pueblos peninsulares preromanos y el proceso de aculturación a los modos de vida romanos es lo que nosotros conocemos o denominamos como romanización. A partir de aquí vamos a ver esos procesos de romanización. En primer lugar nos vamos a centrar en la división provincial y vamos a ver cómo evoluciona la península. En un principio tendríamos dos provincias, la citerior y la ulterior, los primeros años de conquista pero a partir ya de tiempos de Augusto en el Alto Imperio vemos cómo aparecen tres provincias que las podemos ver perfectamente en este mapa. En tiempos de Caracala es necesaria la división de la Tarroconensis y la aparición de la Galaecia y por último ya en tiempos de Diocleciano a finales ya del siglo III vemos cómo nos aparecería una nueva subdivisión de la Tarroconensis con la aparición de la Cartaginensis y la Baleárica e inclusive en el norte de África la Mauritania tingitana. Por lo tanto esta sería la distribución según la época provincial de la península ibérica. A nivel social la sociedad romana está muy dividida, los patricios sería el grupo privilegiado la llamada Gens Patricie, por debajo de ellos estarían los prebellos que formarían el alto porcentaje de la población, los equites como una orden ecuestre, los libertos que serían antiguos esclavos que obtienen la libertad y por último los esclavos sin ningún tipo de derecho y comprados en mercados de esclavos. Gracias. 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 Gracias.